¿Cómo andas? Melanie Catán, ¿cómo andas Melanie? ¿Todo bien? Bienvenida. Bueno, para salir del tema. Para salir del tema tenemos que poner una música. Un poco de color. Un poco de color. Vamos a los niños que son mucho más lindos que los adultos. La Mudanza es una obra de teatro para toda la familia. Estrenamos la semana pasada, estamos ahora en vacaciones de turismo y seguimos todo abril y todo mayo. Cuenta la historia de una niña que se llama Mario que vive en La Valleja y se está mudando a Montevideo. Con todo lo que eso implica. Sí, las emociones, los cambios y también los tesoros que se encuentran en Las Mudanzas porque ella encuentra un cassette con el relato de Carlos Solé y es del Maracaná. ¡Opa! Sí, entonces empiezan, este fue un gol reimportante pero el relato está cortado porque es muy viejo y para evadir un poco todo lo que tienen que hacer de cajas y tal se van por el pueblo a descubrir qué es este relato de Carlos Solé que niños, niñas de 10, 11 años no tienen idea. Y bueno, de hecho pregunté antes de hacer la obra para ver un poco caldear y bueno, entre que están en el barrio y pasan cosas se van enterando de muchas cosas que hicimos los uruguayos hazañas como el primer hincha que fue uruguayo, Prudencio Reyes la vuelta olímpica la inventó Uruguay en el 24, Francia el primer mundial además de ser en Uruguay lo ganó Uruguay la primera Copa América la ganó Uruguay Nacional fue el primer club criollo Mirá todo lo que hablé ahí No averiguaste, para, para, no averiguaste ahí cuando te enteraste que Nacional fue el primer club criollo a ver porque todavía hoy es club nacional de fótbol y, ah, es verdad, qué interesante y, qué sabemos de eso no me tocaste la fibra misma, viste No, no sé, no sé por qué se llama club criollo si se cree en inglés Tenés toda la razón Es una tomada de pelo que yo No, pero es muy cierto, lo voy a preguntar Que yo hago con los hinchas de Nacional Sí, que se saca la bandera del primer Y dicen que de toda Latinoamérica Sí, sí, dicen que sí Sí No, más allá de las bromas Y Peñarolga, la primera Libertadores, si no me equivoco Entonces, bueno, un montón de data Por favor, sí No Un montón de data que Mirá qué bien Que habla de Uruguay Y que, bueno, los niños, las niñas Terminan copando una radio en Solís de Mataojo Para averiguar y llaman a oyentes Me muero con los lugares Ya, eso es una nota de color maravillosa Todo eso, tenemos imágenes ¿Quién escribió esta obra, Melaní? Muy bien Sí Mirá, esto es de la persona que escribió la obra Está por ahí Y tenemos algunas de las Ahora seguro que se pueden ver Ya en escena Hay mucha luz LED Hay material documental del Maracaná Hay todo un momento de teatro documental Donde, claro, los mayores van a ver la obra Y se quedan como Esto es histórico Esto es nuestro Claro Lo único que han hecho es leerlo No han hecho otra cosa Claro Sí Y repasamos un momento Bueno, ahora capaz que buscan otras que están por ahí Pero La idea es un poco revivir estos momentos Y decir Tuvimos una gloria muy importante Y hasta hace una semana no sabíamos si nos íbamos a catar Y yo pensaba Esta obra, si no nos vamos a catar Es un problema La guardo en el cajón Pero por suerte La historia del fútbol uruguayo ha sido así Sí, ¿no? Porque el Maracaná fue Cinco minutos antes no era Que veníamos de perder cuatro antes, ¿no? Estábamos mal Estábamos mal Estábamos mal Y jugamos diez millones de veces más ese partido Y seguimos mal Sí Ese lo ganamos Es increíble Hay un relato del Sacheri Que hace todo el relato de Carlos Solé Y dice Si lo volviéramos a jugar Lo perdemos Habría noventa y nueve posibilidades De que lo perdamos Y una de que ganamos Sí, sí Y es un partido muy emocionante Y la gente también se emociona mucho Hablamos de otros mundiales Donde también Uruguay estuvo presente Para que los niños, las niñas también voten Y bueno, por suerte Nos apoyó el fortalecimiento de las artes Ganó Mención Nonetti en los premios Entonces es una obra que de verdad Tenemos muchas ganas de contar Y que la gente venga y nos acompañe Contame qué te devuelven los niños No, los niños Es impresionante Creo que el momento para mí Que los niños se quedan más shockeados Es con el primer hincha ¿No? Cuando empieza todo el relato De que alguien empieza a contar Porque uno de los niños en escena Que hace de niño Cuenta Empiezan a hablar sobre Quién fueron los primeros Que hicieron cosas en el mundo Y dice ¿Y quién habrá sido el primer hincha? Y cuando se entera Que es Prudencio Reyes Y que Y de hecho yo buscando también Para hacer el texto Empecé a buscar Cómo se decía hincha En inglés Y no existe la palabra hincha Existe la palabra fan Claro Pero viene de otra lógica Entonces digo Es muy uruguayo Es más el mundo adoptó fan Sí Fan page Total Los fans en el estadio Pero no se le dice el hincha Hay lugares En los mundos La fanzone La fanzone Que son zonas Donde los fanáticos Explotan Comen Toman Claro Juegan Escuchan música Nada Se babosean unos a unos a otros Y eso es un préstamo Que tomamos de la lingüística Nosotros Porque para nosotros Es el hincha Claro No tenemos esa concepción Del fan ¿Sos futbolera? ¿Qué te llevó a escribir esta obra? No soy nada futbolera Y para mí fue muy interesante Este proceso como mujer ¿A partir de ahora tampoco? A partir de ahora sí ¿De qué cuadro? Bueno Si vivo tengo problemas en mi casa Que el enfermo Y acá también seguro Que el enfermo quería ver Si había algo No, me pasó esto la verdad Que fue que Yo me crié Con un Uruguay Que no clasificaba O sea, creo que todo el proceso Del maestro Tavares Y un poco viendo ahora Como la gente Que se pone en contra Y a favor Es un proceso que él hizo De En nuestra adolescencia De pensar Que es obvio Que Uruguay clasifica Yo no me crié Con Uruguay clasificando Recién En el 2010 Que ya tenía 17 18 años Tomé conciencia De lo que significaba Ir al Mundial Y me crié En una casa de hombres Y no sé por qué Ellos miraban muchísimo fútbol Mi papá Mis hermanos Y de alguna manera Yo no me sentía Tan identificada Y creo que es un poco Lo que busco ahora también Encontrar mi voz En el fútbol Y que las niñas También vean Otras niñas En escena Jugando mucho Las niñas juegan mucho Al fútbol En escena Y ahora No, pero en la realidad También cabe más También Bueno, vieron que ahora Barcelona Y el Real Madrid Bueno, llenar un estadio Con 80 mil personas Dicen que fue Yo no sé Yo busco estadísticas Pero que fue El primer partido El partido De fútbol femenino Más visto en el mundo Y en el estadio también En el estadio también Y que ahora No me acuerdo Cómo se llama La jugadora Sí, ya sé Hizo seis goles Hizo seis goles Sí, sí, sí Fue la que vendió Más camisetas Del Barça En este momento Y ahora Uruguay ganó Sí, ahora acababa De hacerle trece goles A Bolivia Son un récord hoy Sí, sí, sí La misma jugadora Hizo seis goles Bueno Todo eso va alimentando Un crecimiento De las mujeres Cuando el partido Esa, yo me acuerdo Que lo actué De hecho hace años Y bueno Hablando con mi pareja Mi novio Es muy futbolero Y me dijo Yo te voy a hacer Una lista De todo lo que hicimos Como uruguayos Y estábamos chiveando Y me manda la lista Por drive Y veo y digo Yo tengo que hacer una obra Con esto ¿Cuánto tiempo Te llevó a escribir esto? Y me llevó casi un año Sí Después hay mucho Contenido histórico Ahí para Y también Lo tengo que entrelazar De manera que no me quede Sí, un embole Que no te quede pesado O datos Claro Y en el medio Yo creo que hay muchas cosas Que quiero hablar Y que significa ¿Qué significa mudarte? ¿Qué significa cambiar de amigas? Somos muy montevideo centristas Los uruguayos Pensamos que todo sucede en Montevideo Y nos cuesta un montón Mirar hacia el interior Entonces también Yo como montevideana Reflexionando acerca de mi vida Y pensando Bueno Pasaron cosas en Solís Aunque sea Solís ¿Por qué La Valleja? ¿Por qué Solís de Matahojo? Ahí va Porque fuimos una vez A hacer una obra En Solís de Matahojo Hace años Te encantó el pueblito Y dije bueno Acá hay muchas cosas para hablar Hay una niña Protagonista Hablando sobre fútbol Cambiando del interior A Montevideo En todo el Uruguay Hablando Son dos temáticas fuertes Sí De hecho mucha gente viene Y me dice ¿Por qué le pusiste la mudanza Si hablan tanto de fútbol? Porque en realidad La esencia es Nos movemos La chica que se muda Sí Y los tesoros Que se encuentran también En las mudanzas Y bueno Y también los relatos Y Carlos Solé Es emocionante Porque pongo también El momento A poner la grabación Sí Y se ve Él diciendo Se me hierve la sangre Acá para Radio Sarandí Señoras y señores No saben lo que es esto Y yo digo Claro Imagínate estar en el Maracaná Viendo a tu país Siendo campeón del mundo Somos tres millones No sé cuántos éramos En esa época Yo no lo veo Nosotros no podemos Se te muere el piso En este caso No es el piso de la mesa No podemos calibrar Lo que sería Para ellos En la práctica No para nosotros Que para ellos Hoy en día Nosotros hoy Y no laburamos Empezamos Igual es juega el mundial ahora Termina a principio de diciembre Si salimos cambiando el mundo No laburamos Hasta mediados de enero El 18 de diciembre Hasta mediados de enero No va a la hora Yo me diría que hasta Marzo, abril Nochebuena, navidad Fin de año, año nuevo Y piensan que tenemos chance O sea, yo lo veo tan alejado No, no Pero está Eso es otra cosa Porque también se puede Porque también se puede De la misma forma que para sí Que no teníamos chance No teníamos chance Eso es lo que yo buscando decía Nadie le... De hecho en la obra En un momento dice El director de la FIFA El presidente de la FIFA No tenía un discurso preparado Por si Uruguay salía campeón Y la banda No tenía el himno de Uruguay Entonces el presidente de la FIFA Le da la copa Le dice Uruguay Felicitaciones Y se va En las apuestas de hoy en día Sería 2 a 98 Que es imposible La probabilidad Sí, claro Y hay estudios que... Porque además 200.000 personas No hay estadio tan grande hoy Sí Fue el partido con más gente Hasta el día de hoy 200.000 brasileros Más de 230.000 personas No concentraban Bueno, eso decían que el ruido En realidad es Maracaná Hoy tenemos nutricionistas Hoy tenemos nutricionistas Tenemos preparadores físicos Sí, sí, sí Y contra el monstruo Que le había hecho 4, 5, 6 goles A todo el mundo Y le ganó Claro No, y de ahí sale la famosa frase Los de afuera son de Pablo Ah, claro Teodulio baja el vestuario Y les dice Somos 12 con 12 Porque antes de arrancar El presidente de Brasil Les dice a todos en el estadio Hicimos este estadio para ustedes Claro Ahora tienen que ganar Claro Y digo, una presión Y Uruguay No, no, el bullicio El ruido de toda aquella gente Que ellos pobres de Uruguay Sí que hicieron la saña Sabés que hasta hace poco Cuando iban los turistas A recorrer Maracaná Sí El guía era uno de los que había perdido Me muero Te preguntaba Melanie Por el elenco Sí ¿Cuántas personas aquí escenas Divinas son adultos Haciendo de niños Sí El teatro uruguayo Tiene una particularidad Que en el teatro infantil Es muy difícil poner niños a actuar Pero hay tres Son dos actrices Y un actor precioso Los tres Encaran muchísimo Yo los veo Y es un sueño Son Martín Bechi Muriel Tax Sofi Tardaguila Los tres hacen de niños Pero es impresionante De hecho la gente me pregunta ¿Cuántos años tienen? 15, 14 No, son más grandes Y después hay dos músicos Una música Gaby Posada Y un músico Bruno Travieso Que también actúan Entrecruzan Es un elenco precioso Y empiezan a actuar Y te olvidás del mundo Bueno, si me donde Hora y días Eso ¿Cuál es la cámara? Esta Voy a la señora El señor que esté en su casa Mirando este programa Por habernos llamado Por haber visto el programa hoy Y habernos invitado Las primeras dos personas Que llamen como dice ahí Al 095 975 975 15 30 O manden un whatsapp Tienen una invitación doble Para ahora Turismo Ya está explotando El turismo Ya Preparate Todas las personas Que vengan después Porque no llegaron A ser las primeras dos Van a tener un 2x1 Y le agradecemos un montón A buscadores Por siempre estar Invitarnos Y bueno Les esperamos a todos Hay mucho plan Para hacer en turismo Y hay mucha gente Que nos quedamos acá trabajando ¿Van a seguir o solo Hasta turismo? No, seguimos Vamos a estar todo abril Y todo mayo Teatro del Tinglado Cualquier cosa Pueden buscar en Instagram Minosca Producciones Colonia Y Martín C. Martínez Bien No me acuerdo el número Bueno, vamos ahora 2035 Muchos éxitos Ah, dice ahí Perfecto Muchas gracias Bueno, gracias Melanie Muchas gracias Y mucha suerte Gracias, gracias Gracias